Muy buenas gente, y aquí Gravi ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a este nuevo video ¿Qué tal, chicos? Vaya, lo hago exactamente igual Primero que nada, dejen su like, chicos Y segundo Código Gravi en Fortnite, ya saben Y bueno, a ver, entonces ¿Qué comentario vamos a hacer el día de hoy? A ver, a ver... Pues no sé Tengo muchas cosas que hacer, eh, por ejemplo Este de aquí, de si veo Burger King El video termina McDonald's O si veo Coca-Cola O Android, con IOS No sé, tengo muchas cosas que hacer, eh Pero bueno, vamos a hacer este de aquí Pero un poquito más básico No con las nuevas consolas, sino simplemente Como el video de ayer, pero a la inversa Vaya, básicamente Buscamos PlayStation Y si sale un Xbox, pues el video termina Así que vamos allá A ver qué tenemos Vale, no hay nada de Xbox por aquí Si no me equivoco La mítica Play 1 Hermosa esa Play Y sobre todo los juegos que salieron en esta Hermosos Bueno, a ver A ver Era malísimo, ¿no? Gráficamente, pero Ojo, eh La expectativa contra la realidad Yo no sé ustedes Pero a mí A mí no me gustó nada La nueva apariencia De las nuevas consolas Pero bueno Ya ahí para gustos Colores Dice mi abuelo Eh, ojo Bueno, hasta la próxima ¡Sale! 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 ¡Gracias!